con nuestra amiga nuestra mujer de luz nuestra propia absoluta medium porque tenemos la nuestra la piden prestado otros programas sé que hoy va al programa de los tres de la habana en la noche pero no importa sigue siendo nuestra ya está con nosotros bis la vídeo oye eso es verdad se me fue el programa de los tres de la habana me enteré se te fue el audio no vuelve vuelve a conectarla sandy por favor hay la gente que no empiece a llamar a vivir la medium que se va a conectar con nosotros y si está llamando la gente está difícil poder dar todos los mensajes que puede traernos hoy usted empiece a poner en las redes por favor pónganos ya está ahí y ya estoy aquí me oyes bien si ahora sí perfecto me decía empiece a ponerla los mensajes su fecha de nacimiento en los chats para que bis le dé un consejo espiritual me decía que sí que estabas hoy en en el show de los tres de la habana y hoy estoy hoy me invitaron a estar bueno te tengo que contar algo que hay el sábado tuve el privilegio de conocer al niño que es el sueño de él uno de esos era conocerme a mí conocerte a ti yo lo conocí en washington y después lo bien en el bay from park un niño maravilloso el que habló en el avión y correcto estuve con él el sábado te ama incalculablemente y dice que él es que las únicas palabras que tenían su en sus oídos eran las de nota hola cuando dijo que los americanos también se tenían que enterar de lo que estaba pasando en cuba muy bien por ese niño muy bien así que fíjate hasta donde tu voz ha llegado y lo que falta todavía ay mi vida lo que falta gracias gracias por gracias por también hacer tan buen trabajo con todos los seguidores del programa pues yo recibo muy buenos feedback de la gente que que te llama que tú atiendes que tú aconsejas así que te agradezco mucho por ser siempre tan especial con todos los que van recomendados del programa bueno para mí es un honor siempre poder estar estuve un poquito malita con gripe pero para mí es un honor estar siempre 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 con la gente la gente es la que hace que uno sea feliz a veces siempre hace que uno sea feliz siempre siempre lo hace incluso completamente a veces cuando hay malas malas situaciones malos momentos la gente te ayuda con su con su con su gracia con su creatividad y ayuda a superar eso así que si completamente porque yo se los decía algunos les decía mira hace poco yo estuve pasando por un problema bastante desagradable cambios que uno a veces tiene que tomar en su vida y recibir los mensajes de ustedes sin ustedes saber que me estaba pasando yo decía esto tiene que continuar bis tiene que seguir y aquí estoy aquí estamos ok bis eh tienes algún mensaje especial sobre el tema de cuba hay algo que puedas ver que no hayas visto que no hayas dicho bueno fíjate que hace poco tú sabes que yo colaboró también para periódico cubano en varias ocasiones y dije de que no sólo iba a ver la muerte de lo que habíamos visto sin embargo yo yo atinaba de de siete a ocho personas que eran las claves importantes de cuba que se iban falta estamos en el número ocho si ya hubieron ocho generales retirados correcto están limpiando están limpiando lo que es la era nueva que viene para pero igual son retirados no son gente que están en el poder ni que definan nada son despojos humanos que ya el propio comunismo había hasta desechado sí pero si tú te pones a pensar para abrir un 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 nuevo ciclo hay que cerrar los ciclos viejos entonces esto es muy bueno que esté pasando lamentablemente no me gustan nunca las pérdidas humanas pero ya es que se tiene que abrir ya lo que es la era de la libertad yo te puedo decir que viene otra revancha nueva otra nueva se está preparando y vienen bien bien como diría yo al machete corriendo y esto viene muy pronto esto no viene más organizado más organizado quizás mirales más organizado como yo lo veo y como lo me dicen mis cartas es que va a salir de varias ciudades importantes de cuba una va a ser las provincias orientales siempre lo he dicho va a salir mucho de ahí pero ya viene con un un príncipe con un rey coronado que sabe lo que quiere y en el sentido que lo va a dirigir no sé si me puedo me puede estar bien en el sentido que lo va a dirigir dice que ninguno de los que están presos en este momento han colgado los guantes han salido algunos con miedo pero este miedo lo que les hace es hacer las cosas con más exactitud no piensen que están callados para nada de nuevo en cuba viene otra lo que es grande muy grande una manifestación grande yo diría entre manifestación y masacre porque veo mucha sangre en el piso y veo muchas lugares rotos veo problemas en lo que es la adolescencia de los jóvenes las madres tienen como siempre le digo que cuidar a sus hijos me sale mucho el número 6 que me significa esto que no es sólo los cambios buenos que vienen sino la era está pariendo un nuevo corazón gracias a ti gracias a todos los que no se han quedado callados sigo diciéndoles que no se pueden quedar callados porque vienen cosas grandes para cuba cuba si va a ser libre aquel que te diga no cuba lleva años así no 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 cuba ya está cuando tú crees cuando crees que va a ser este esta nueva manifestación más menos se puede ver las fechas ok vamos hacia allá si me das un segundito para poder organizar las cartas bien 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 claro mi vida todo el todo el tiempo del mundo voy corriendo de aquí para los tres de la habana así que que se conecten para que me vean dile dile a los tres de la habana que los quiero que les mando un beso pero que eres nuestra vidente nuestra medium la nuestra vale yo creo que eso lo sabe todo el mundo vamos a decretar bien 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 y todos los que nos están escuchando que pongan su mente en renglones positivos cuba cuando viene hay septiembre septiembre antes o por la calidad del cobre viene otra nueva antes del 8 antes del 12 antes del 12 viene otra nueva manifestación grande en cuba que te puedo asegurar que viene a lo ancho a lo grande y como si fueran mambices siempre lo he dicho esta vez viene con más elementos con más fuerza y más gente sumadas en las calles muy bien mucho más gente madres con hijos abuelas padres buscando hijos pero además también padres dando a sus hijos queremos la libertad muy bien que así sea que así sea vis algo importante que quiero decirles el día 27 de este mes todos los que puedan que nos escuchen por favor prendan dos velas blancas dos velas blancas esto significa de que agosto entraría para septiembre entraría para cuba con una exactitud grande grande y que la gente salen a la calle que así sea y que cachita nos ilumine a todos y nos guíe y nos proteja gracias gracias por ese mensaje vamos vamos a darle mensajes luz a las personas que están conectadas voy a leer de youtube voy a leer de facebook así que por favor manda tu fecha de nacimiento ay let's rivero junio 10 del 83 yo quisiera que vieras mis cartas que linda ay let's rivero una persona que es muy amable pero tiene que dejar atrás mucho el rencor o sea perdonar este sabio y perdonar no le hace bien a la otra persona sino a ti misma perdona mucho a alguien del pasado puede ser un familiar pienso más que viene de parte de la familia perdona perdona desde el fondo del corazón dice que vienen cambios positivos para ella muchos cambios y sobre todo viene el cambio en la economía de ella manda algo mi vida manda unos dólares para acá por favor que nos invite michael gonzález 22 de mayo del 84 el enojo no es a veces lo correcto siéntate y cuando vayas a tomar decisiones no las tomes en el alocado no la tome desde la ira no la tome desde baja yo puedo no tómalas bien cuídate mucho en tu centro de trabajo en tu vida que tiene que ver laboral cuídate mucho de personas que no quieren que tú estés en ese lugar o personas que te envidia mucho que tienen que ver con el trabajo no hables tus cosas eso no es bueno a veces las cartas le dicen que el cierre de año es importante para él con una respuesta afirmativa a todo lo que él quiere ania bello ania bello marzo 12 del 73 ania bello marzo 12 del 73 preciosa dice que la calidad del cobre la acompaña mucho está siempre con ella tiene que cuidarse mucho su aparato reproductor su matriz su útero ahí tiene que ver siempre siempre que es lo que pasa con ella porque hay esos cambios tan difícil para ella sin embargo las cartas le dicen que tiene ella que creer más en lo que realmente ella quiere porque a veces empieza y dice voy a hacerlo esto va a ser divino y se queda a medias recuérdate que a veces las piedras en el camino significan que tenemos que seguir hacia adelante vístete mucho del color rojo ok enrique espino febrero 8 del 93 1 febrero 8 del 73 dice que él mismo a veces no se soporta y no se resiste que él a veces quisiera como llevar el mando ante todas las situaciones pero que va se le va de las manos el amor es una fuente para el importante que ama que se siente amado no está en el mejor momento de su vida porque las cartas hablan mucho de que a veces hasta para conciliar el sueño le cuesta mucho trabajo lo más importante es que crea mucho en sí mismo dice que a veces está en una posición en la que pierde el eje de su vida y no sabe qué va a hacer las cartas le dicen cambios positivos llegan cuando tu mente se abre así que abrir la mente y cuando pueda que se dé unos bañitos espirituales bárbara sayas manresa enero 2 del 70 enero 2 del 70 lleva el nombre bien puesto porque es bárbara es fuerte tiene que ver mucho con la santa bárbara viene de herencia una abuela en la que a su abuela le da ella mucha luz mucho poderío mucha fuerza se lo da dicen las cartas cuidado con la voz que la voz también se puede ir en algún momento porque se puede ir la voz porque habla de que cuando las personas tienen mucho brillo es muy envidiada y te habla fuerte con energía las cartas dicen limpia tu casa limpia tu casa de las malas energías que dejaron personas que visitaban tu casa y por último marcos a roja rosales 27 de noviembre del 88 27 de noviembre del año 88 27 organización importante que se organice muy importante que empiece a organizar todo desde la casa hasta su vida personal y profesional muy importante que retome todo lo que ha dejado aparcado por miedo aparcado por abandono es importante que vuelva a la conquista habla de persona que puede llegar a tener altos procesos evolución evolucionarios evolutivos porque porque habla de una persona que tiene una visión grande pero que se queda a veces en la oscuridad por el miedo que tiene al que dirán los demás las cartas le dicen de despacio vísteme despacio que estoy apurado que significa esto no hagas nada absolutamente nada rápido ni salgas de la casa rápido ni contestes mensaje rápido porque habla de que por esas cosas rápidas puede tener un final inafortunado desafortunado y que pueda y si esa gente que se que toma decisiones rápido porque se enfogona eso también puede ser lo que le están diciendo no claro es correcto las personas creemos a la paz la paz no viene de que alguien te la de la paz viene de lo que tú tienes dentro de ti hay personas que se enojan con uno o con otra persona y que hacen insultan tú no puedes recibir tú tienes que poner una ventana imaginaria una ventana eso para todos y el insulto no puede llegar hasta mí porque por eso tenemos todas las enfermedades que estamos pasando y por eso tomamos decisiones rápidas una de las las cosas que yo digo las personas quieren comprar una casa y van corriendo a comprar esa casa sin ver primero quién vivió ahí adentro qué pasó ahí adentro cómo es la la energía de esa vivienda eso es muy importante a veces nos venden una casa y ahí ha muerto alguien y entonces no podemos dormir bien eso será un mensaje para luís eso será un mensaje para luís bispo que se acaba de comprar una casa luís tírale ahí a luís dime dime qué ves por favor de luís su casa nueva oye mejor déjalo a luís para cuando yo esté en el rancho dale está bien cuando vengas en la mañana cuando vas a venir cuando tú me invites tengo un regalo tuyo de la tienda que nos viste bla